¡Hola! Feliz sábado. Bienvenidos a un repaso más de la lección internacional. Esperamos que puedan disfrutar. Este es el décimo tercer sábado. Así que hoy, cada una de nosotros va a tener una parte especial. ¿Eh? No, no la vamos a tener nosotros. La va a tener Caleb, un amigo del distrito de Villa Regina. ¿Lo vamos a escuchar? Nunca desmayes en el afán. Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Si cuidará de ti. Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Si cuidará de ti. Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirán. Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negarán. Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negarán. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Dios cuidará de ti. Si bien en pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el salvador. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Si cuidará de ti. Dios 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 cuidará de ti. Bueno, muchísimas gracias, Caleb. Hermoso canto, hemos disfrutado. Miren, en esta parte en la que compartimos los agradecimientos y los pedidos, queremos agradecerles a todos los amigos de primarios de aquí de intermediarios de General Roca Centro que fueron los que compartieron con nosotros sus motivos, los compañeros de las chicas así que gracias por compartir en estos sábados sus motivos de agradecimiento a Dios y sus pedidos también elevados a Él miren, en este momento queremos que ustedes puedan pensar como el Señor nos ha guiado, nos ha cuidado, nos ha acompañado en estos sábados que hemos compartido que han sido 11 porque comenzamos con la lección 3 así que pensando en la manera en que el Señor nos ha conducido vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una oración Señor y Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por el tiempo que nos has permitido compartir por las lecciones que sábado a sábado hemos podido repasar y Señor por el aporte de los amigos también que han dispuesto un tiempo para compartir con nosotros gracias Señor porque han sido muchas las personas que han podido ver los mensajes, las grabaciones, las lecciones esperamos Señor que también sea de bendición la de este sábado y que tú puedas continuar acompañando a cada intermediario en su crecimiento espiritual Señor quédate ahora con nosotros en el repaso de esta mañana, te lo pedimos por Jesús Amén Amén Bueno, muy bien, esta es la parte que escuchamos cada 20 en el relato misionero Hola, feliz sábado Hoy es un sábado muy especial El décimo tercer sábado La historia de hoy es impresionante Cuenta Kim, un misionero adventista que estaba en Chipre Pero mientras trabajaba como misionero allá Se fue de vacaciones con su familia a un preio adventista localizado en la costa de Grecia El verano estaba muy seco y le hacía mucho calor El lugar era espectacular Mientras ellos disfrutaban el empleo adventista Cuando miran, ven que se estaba prendiendo fuego en un bosque muy cercano de ahí Y las llamas empezaron cada vez más a aproximarse, aproximarse del campamento de ellos De repente, todos se unieron y empezaron a cantar y orar a Dios Pidiendo su ayuda y protección Mientras cantaban y oraban, tenía un viento muy fuerte Y ayudó a llevar las llamas en la dirección opuesta Pero cuando dejaron de orar, porque se cansaron, el viento más fuerte vino Pero ahora al revés, traía todo cerca del campamento adventista Las llamas eran impresionantes Eran altas, altas como los pinos que había más allá Y se acercaba cada vez más Todas las familias que estaban en el campamento Uyeron al mar, cerca del mar, a la orilla del mar Mientras cinco adventistas se quedaron con dos bomberos Para intentar apagar el fuego Pero no podían, hicieron una barrera de emergencia Pero el fuego era muy, muy fuerte Y cada vez se aproximaba más Las familias allá en la orilla empezaron a orar, a clamar a Dios Entonces, cuando estaba muy, muy cerca Llegaron muchos bomberos Y solo así podían apagar todo el fuego Cuando todo estaba tranquilo y calmo En la mañana siguiente Ellos fueron allá a ver todo lo que se quemó Y los que vieron, que la cerca del campamento estaba acá Y el fuego había quemado muy, muy cerca Pero no tocó ningún lugar del campamento El predio adventista, el campamento adventista Parecía un gran oasis en medio de un desierto Quemado y negro Dios protegió a su pueblo Al pueblo que clamó y alabó su nombre Así nosotros, si clamamos y alabamos a Dios Con mucho fervor Aún en momentos muy difíciles Vamos a ser protegidos por Él No te olvides de separar la ofrenda Porque la ofrenda especial del décimo tercer sábado Va para todos los países que vos conociste con las historias No te olvides Y el otro sábado empezamos con otras historias y otros países No te lo podés perder Nos vemos Y te espero Gracias, Caro, por otro relato misionero De esa ofrenda Pueden acercarla al tesorero O pueden seguir guardándola Hasta que podamos encontrarnos nuevamente ¿Sí? Vamos ahora a hacer la introducción al relato de la historia de esta semana ¿Sí? Basado en Lucas 15 Vamos a pedirle a Lilis Que nos siga el versículo de memoria para esta semana Y los animamos para que ustedes se lo puedan aprender Escuchamos Yo soy la vid, vosotros los pampanos El que permanece en mí, yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí nada podéis hacer Juan 15.5 Gracias Miren Jesús usó Un ejemplo Como la vid Las ramas El fruto Yo voy a mostrarles Un ejemplo Quizás más actual Tengo acá un celular Y voy a reproducir algo Cualquier música ¿Por qué puedo reproducir música en el celular? Porque tiene batería Porque tiene batería Muy bien ¿Por qué tiene batería? ¿Qué hice? Lo cargué antes ¿Cierto? Si yo no conecto el celular al enchufe en la pared ¿Qué pasa? Si muero No tiene batería Eso está clarísimo ¿Verdad? Para que el aparato celular funcione Tengo que Cada determinada cantidad de horas Cargarlo Cargarlo Si yo quiero reflejar el amor de Jesús Tengo que estar conectado ¿A quién? A Jesús Al que nos da ese amor Al que nos capacita con ese amor Si yo no me conecto Es imposible que yo pueda reflejar ese amor ¿Sí? Eso es lo que vamos a poder analizar en el estudio de esta semana Tienen ustedes sus actividades para hacer Los textos para leer Durante toda la semana que tenemos por delante Vamos entonces ahora a ir a la exploración de la Biblia Para esta parte Tenemos la colaboración de dos amigos también de intermediarios Una es nuestra amiga Jazmín Ella va a buscar tres textos bíblicos Que ahora le van a aparecer en la pantalla a ustedes Vamos a mencionarlos igual Segunda de Corintios 3.18 Primera de Pedro 1.7 Y Hebreos 4.15 ¿Qué vamos a hacer con estos textos? Vamos a leerlos Y vamos a ver ¿Qué encontramos en estos textos Que se puedan aplicar Que podamos sacar una enseñanza al respecto De la parábola de la Biblia y los pámpanos? ¿Sí? En el primer texto Segunda de Corintios 3.18 Jazmín ¿Qué fue lo que pudiste interpretar? Segunda de Corintios 3.18 Nos dice que nosotros somos como un espejo Que tenemos que reflejar a Jesús a través de nuestra vida Cuando las otras personas quieran conocer a Jesús Van a venir a nosotros Van a mirarnos a nosotros Pero es necesario que estemos unidos a Dios Esto quiere decir Que tengamos tiempo para estudiar la Biblia Y conocerlo a Él Que le contemos nuestros problemas a través de la oración Como la uva está unida a la vida Me voy a corregir ahora Para el siguiente texto bíblico No era Primera de Pedro 1.7 Es Primera de Pedro 1.8 Así que a ver Jazmín Primera de Pedro 1.8 ¿Qué es lo que vos podés sacar de este versículo? En Primera de Pedro 1.8 Nos dice que Aunque no dimos a Jesús Podemos elegir amarlo Y confiar en Él Cuando yo leo la Biblia Veo que Jesús entregó su vida por mí Aunque yo no lo merecía Y eso me llena de mucha alegría Y ganas de compartirlo a las otras personas Que no conocen de Jesús Mis amigos A las otras personas que no conocen de Jesús Al igual que la uva con la vid Debe estar conectada Para producir muy buenos frutos Ustedes han podido pensar también Porque ahora viene Hebreos 4.15.16 Me gustaría que puedan buscar el texto bíblico Y también leer Y sacar ahí de su aplicación Mientras tanto vamos a escuchar también En Hebreos 4.15.16 Nos dice que Jesús es nuestro intercesor Que Él perdona todos nuestros pecados Pero tenemos una gran ventaja Él se hizo hombre Conoce perfectamente Que son las debilidades Y las tentaciones Pero hay una diferencia Él nunca pecó Por eso Él Hoy nos invita A que nos acerquemos a Él Sin vergüenza Sin miedo Y que le contemos Lo que nos preocupa Lo que nos pone tristes Y Él nos va a escuchar Nos va a entender Y nos va a perdonar Por eso hoy Es necesario Estar unidos A Jesús Como la uva Debe estar unida a la vida Gracias Jazmín Por tu participación Ahora vamos a contar Con la participación De otro compañero Ludwig Ludwig Nos va a responder Algunas preguntas Pero Yo quiero que ustedes Acá las puedan pensar Y ustedes en casa también Bien Atentí ¿Qué es lo que más Te alegra De tu relación Con Jesús? Esa va a ser la primera ¿Pueden pensar ustedes? Sí ¿Qué es lo que más Te alegra De tu relación Con Jesús? Vamos a escuchar La respuesta De nuestro compañero Lo que más me alegra De mi relación Con Jesús Es que encontré Un amigo Un profesor Que siempre que lo necesito Está Que es más que un amigo Es como Mi padre Bueno eso Ahora otra La segunda ¿Cuáles crees Que pueden ser Las dificultades De ser amigo De Jesús? ¿Será que tenemos Dificultades Por ser amigos De Jesús? ¿Cuáles pueden llegar A ser esas dificultades? ¿Escuchamos? Las dificultades Son que Escuchar Músicas Que no son De Dios Las tentaciones Del mundo entero Las burlas De mis amigos Bueno eso Si consideras Que todavía No sos amigo De Jesús ¿En qué Te ayudaría A serlo? ¿En qué Pensás Que te puede ayudar Ser amigo De Jesús? Lo bueno De estas dificultades Es que Me aumentan Más la fe Estoy Más en constante Comunión Con Jesús Y eso Es bueno Muchas gracias Acá vamos Con otra ¿Qué podría Cambiar En tu vida? Las cosas Que más Les haría Cambiar En mi vida Sería La forma De pensar Pensar Más positivo La última Pregunta ¿Qué novedad Aprendiste hoy Acerca de la relación Con Jesús Basado En la parábola De la vid Y los pámpanos Y esta aplicación Que pudimos hacer Con el celular Y el enchufe Nuestra mirada Tiene que estar Constantemente En Jesús Y en el plan De salvación Y que no importa Por las aguas Que pasemos Por los fuegos Que pasemos No nos vamos Ni a hogar Ni a quemar Para el momento De aplicando La lección Vamos a realizar Una actividad Acá con las chicas Pero ustedes Pueden pensar También Esto que yo Voy a proponer Tengo Aquí escrito Varios nombres Personajes Relativamente Conocidos De distintos Ámbitos De la radio De la televisión Deportistas Hay algún presidente Bueno Hay un poquito De todo La idea Es que Las chicas Escojan Un personaje Así Yo tengo varios Van a elegir uno Y luego Me puedan responder Cómo cambiaría Su vida Si conocieran Personalmente A esta persona Y se hicieran Amigos ¿Sí? Así que vamos A ver ¿Querés vos? Uy Despacito ¿Jaris? ¿Bien dice? ¿Bien? A ver ¿Quién te tocó? ¿Quién te tocó? ¿Pero lo digo? ¿Sí? ¿Te ha sido? Jesús Ah Muy bien Me tocó Jesús Y la puso muy feliz Eso ¿Cómo cambiaría Tu vida Hoy? Porque Esperamos A Jesús Venir en gloria Pronto Pero si Jesús Estuviera Hoy Acá Hoy Lo pudieras tener ¿Pudieras ser una amiga Que tiene el contacto estrecho Que puede hablar así Como si estuviera presente Con vos Como lo estuvo Tiempo atrás ¿Sería diferente tu vida? Sí Bien ¿Algo más? No sé Sería más feliz Sería más feliz A ver Gremis Contanos ¿Quién te tocó? Messi ¿Messi? Oh ¿Cómo cambiaría tu vida Si conocieras Personalmente a Messi Y pudieras Establecer una relación De amistad con él? No sé Bueno La de ustedes Porque ya lo saben A ver Mejor fútbol Ah quizás aprenderías A jugar fútbol Bueno Muy bien Seguramente le daría Algunos secretitos Y Gremis Saldría mejor jugadora De fútbol ¿No? Y no me tendría Que caer Establemente Intento Para tirar la pelota ¿No? Está bueno Sí Ya no te caerías tanto Caris ¿Quién te tocó a vos? Charly Chaplin Uy ¿Y cómo sería tu vida Si pudieras conocer A Charly Chaplin Si fuera tu amigo? ¿Ustedes saben Quien es Charly Chaplin? El chino de Mood El del cine Mood Sí Muy bien ¿Cómo sería tu vida Si lo conocieras hoy Si tuviera? No sé Yo lo que sé Es que si llega Papá que me haga un cine Mood Yo también ¿Serías una actriz De cine Mood? Antes no Yo lo hago Y después que venga gente A hacerle propaganda al cine No Ella sería la productora Ah Muy bien Sería la productora De Charly Chaplin Escucho Muy bien Bueno Tenía algunos otros nombres acá Donald Trump ¿Cómo te cambiaría la vida Si fueras amigo Del presidente de Estados Unidos? Andaría escondiéndote Y también tendrías Mucho, mucho, mucho dinero No sé Tenía Barrabás acá ¿Cómo sería Ser amigo de Barrabás? Ese también Andaría escondiéndote Escondiéndote Bien Ahora tengo algunas preguntas Acerca de ese amigo Que les tocó a ustedes Esperen que tengo La ayudita de memoria acá Miren La primera pregunta Para que vayan pensando ¿De qué manera La relación de ustedes Con esta persona Cambiaría Su condición de vida? ¿La vida sería la misma? ¿Su tiempo libre? ¿Sus amigos serían los mismos? No Mis amigos serían Serían los mismos ¿Tu tiempo libre? ¿Se vería afectado Por esta relación Amistad con Leónel Messi? No No solo sea Puedo jugar Como a la pelota Pero Pasarías un tiempo Jugando a la pelota Con él De tu tiempo libre O sea que sí Se vería afectado Un poco Pero Estoy feliz En el campo De jugar a la pelota Bueno ¿Lilis? En el campo libre Sí Ajá O sea En el tiempo libre Porque Bueno Cambia Cambia ¿Y tu grupo de amigos Sería diferente? No No Estarían felices Tus amigos De que Jesús Sea tu amigo Sería amigo de todos Sí Bien ¿De Caris? ¿Cambiaría tu tiempo libre? ¿Cambiarían tus amigos? Si fueras amiga de Charles Chaplin Sí Contame un poquito más Sí, vos crees que sí Bueno La otra ¿Tus padres Aprobarían esta amistad? Sí Porque me darían dinero Ay Tus padres son re interesados Sí ¿Vos le decís a tu amigo No tu prestapista? Los amigos dan dinero Los amigos dan dinero No, yo voy a tener dinero Porque sí Entonces yo soy muy buena amiga Yo también Bien ¿Aprobarían tus papás Tu amistad con Jesús? Sí Sin duda ¿Y tu amistad con Charles Chaplin ¿Crees que tus papás estarían de acuerdo? Papás sí Mamá sí Bueno, ya sabemos por dónde van los gustos Bien La última ¿Les gustaría hacerse más parecidos a esta persona? ¿Por qué? A mí me gustaría parecer muda No hablar tanto ¿Sí? ¿De verdad? Sí Porque chistosa sos bastante chistosa ¿Yo? Sí ¿Cuándo? Nunca Sí, siempre No, sí Bien Yo sí Sí ¿Vos qué? Grenis Yo sí ¿Vos qué? ¿Te gustaría ser más parecido a esta persona? Alguien del Messi ¿Por qué? Porque me dejarían jugar fútbol Claro ¿Podrías formar parte de los equipos en los que se arman? Sí Porque nunca me dejaría y no me gustaría No me contestaste por qué No, ¿por qué? Porque 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 No sé En nuestro ejemplo ¿No? Sí, por eso Bien Bueno, muy bien ¿Qué les pareció? ¿Pudieron ustedes ir interactuando ahí un poquito? ¿Pensando qué pasaría con ustedes si fueran amigos de alguno de estos personajes? Que lindo ser amigo de Jesús Lo bueno es que aunque no podemos tenerlo así como tenemos a nuestros amigos en carne y hueso Lo tenemos, Jesús está ahí, Jesús nos escucha, nos acompaña, nos habla porque también nos habla Actúa sobre nuestra mente mediante el Espíritu Santo Así que Esto que habíamos leído antes de Lucas Y la comparación que hace de David Es eso Es poder fortalecer nuestro vínculo de amistad con Jesús Él quiere ser nuestro amigo Solo ahora depende que nosotros también querramos ser Bueno, de esta manera vamos a finalizar el repaso de la lección Ahora, Antepadre que está en los cielos, gracias por este día hermoso que nos das Gracias también porque podemos disfrutarlo Te pedimos que nos cuides El sábado es un especial En el poder mi alma descansar